El Popular Polín, patrocinado por Repuesto 2010, lo mejor accesorio, la mejor atención, la mejor accesoría, otro amigo Joe Lowell con Repuesto 2010, lo mejor accesorio, la mejor accesorio, la mejor accesorio, el Fuego Giret, un sagrado de belleza, festeos, el centro de materiales en los cueños, ahí continúa Polín, categoría 4 milímetros, ahí viene Polín, categoría 4 milímetros, hoy viene Polín, que nos custa es un artículo COVID, y que nos cuesta es el Estado de Londres, y que nos cuesta, y que nos cuesta es un arte. Una jornada es un arte. Gracias por ver el video.